Oh, la piensa y yo soy quien te la hace Oh, dos animales de la misma clase Dijiste que llegara y yo salí corriendo Dime si es verdad o que estabas haciendo Cualquiera diría que estamos pidiendo Si mal el amor de mi vida te está apareciendo Quiero que seas solo pa' mí, que tú seas mi mujer Aprovechemos el tiempo, contigo me quedo, girl Quiero ser la canción que más te gusta a ti Pa' que tú me sigas bailando así Me siento en una nota como en esta, sí Y ahora lo sé, el amor es así Quiero ser la canción que más te gusta a ti Pa' que tú me sigas bailando así Me siento en una nota como en esta, sí Y ahora lo sé, el amor es así Me siento en una nota, pero qué buen trip Con ese rock que tienes, baby, you trip Sigue bailándome y notizándome Rock it up, burn it up, lávate Y si te digo que el mamá se está cagando Tomaría mi mano y seguiríamos bailando Y si no tengo el hume, seguirías escuchando Porque si tú lo haces, yo seguiría cantando Quiero que seas solo pa' mí, que tú seas mi mujer Aprovechemos el tiempo, contigo me quedo, girl Quiero ser la canción que más te gusta a ti Pa' que tú me sigas bailando así Me siento en una nota como en esta, sí Y ahora lo sé, el amor es así Quiero ser la canción que más te gusta a ti Pa' que tú me sigas bailando así Me siento en una nota como en esta, sí Y ahora lo sé, el amor es así Si me siento mal, tú me lo haces bien Si tú quieres más, te llevaste al cien Nos montamos en la nota sin darle al pain Y si no es contigo, ¿con quién? Y si se baña mi canción, escucha La ropa tira de ti y va entre la ducha El tiempo se hace corto y las ganas son muchas Yo que nunca peleo y partido y la lucha Tú eres el mejor verso de mi canción La luna en la ventana de mi habitación Cuanto desahoguemos la gravitación Somos un volcán en la erupción Yo quiero ser solo con ti Convertirme en tu mujer Aprovechemos el tiempo, contigo me quedo, girl Quiero ser la canción que más te gusta a ti Pa' que tú me sigas bailando así Me siento en una nota como en esta, sí Y ahora lo sé, el amor es así Quiero ser la canción que más te gusta a ti Pa' que tú me sigas bailando así Me siento en una nota como en esta, sí Y ahora lo sé, el amor es así Yeah Oh, el amor es así Y es como en esta, sí Oh Manuel Turizo Julián Turizo